Oigan, el galanazo, señores, David Cepeda se atrevió a hacernos varias confesiones, entre ellas nos contó todo sobre su pasado como bailarín exótico. Ay, como van a ver ahora, el actor y cantante no se avergüenza de esto. Elizabeth Curiel nos trae esto. A ver. David Cepeda está a todo lo que da, no solamente con Mentir para Vivir, pues con la promoción de su disco, el actor está más solicitado que nunca, pero escuchen de su boca todos los planes que tiene por el momento. Estaremos próximamente en Oklahoma, Phoenix, El Paso, Brownsville, Texas y muchas otras ciudades. Evidentemente acá también estamos promocionándolo en México. Viene la época de carnavales en México y es una época en la que disfruto mucho, tengo la suerte de ser invitado a algunos carnavales. Y la paso increíble, recibiendo el cariño de la gente y también retomamos en marzo la obra Perfume de Gardenia. ¿Qué tal? Vaya que tiene trabajo. Así que le pregunté qué fue más fácil para él en Mentir para Vivir, si las escenas de acción y los golpes o las escenas candentes. No, pues para mí las escenas de besitos y eso es un placer hacerlas, honestamente, no sufro en lo absoluto. Las disfruto mucho, siempre con un gran respeto, evidentemente. Y las escenas de acción son escenas que hay mucho riesgo, sobre todo que luego yo cuando empezamos a hacer esas escenas se tienen planeadas de repente hacerlas con dobles, ciertas caídas. Y yo soy un poquito atrabancadón y me gusta hacerlas yo. ¿Y nunca hubo algún accidente? No hubo, no, golpes y golpecitos en la espalda y torceduras y el otro día batallabas para caminar bien. Gracias a Dios nada grave. Diego Oliveira es un tipazo, también facilitó mucho el compromiso que él tiene como actor para realizar estas escenas. Un gran compañero que fue con él el que realicé más escenas de acción. Por supuesto que agradecimos su sinceridad porque viendo todo esto uno no puede pensar que sufren. Sin duda las escenas de cachondería son un regalo. Bueno, pero compañeros tuyos no aceptan eso. No aceptan y son unos hipócritas, Elizabeth. No es cierto, no es cierto. No hombre, te digo lo que yo siento, a lo mejor para ellos es diferente. Y aunque no lo crean, en algún momento de su carrera, David fue todo un stripper y al preguntarle sobre esta etapa, aquí su reacción. Mucha pena. ¿Por qué? No, uno hace una recapitulación de lo que ha pasado. No, era difícil hacer eso. Fue una telenovela que hice en mis inicios, de mis primeras telenovelas. Y no era nada divertido bailar en una barra. ¿Para qué? ¿Para las chicas? Pero sabes que no era divertido. Te voy a decir por qué, Eli. Esas escenas las grabábamos sin música, sin nada. Entonces yo tenía que inventar pasos. Había un coreógrafo, obviamente, pero era un espacio muy pequeño en el cual yo tenía que bailar y hacer muchos pasos ahí. Pero uno no puede negar sus inicios y veo al pasado y me siento orgulloso, gracias a Dios, de cómo hemos ido creciendo y evolucionando actualmente, paso a pasito, artísticamente, y eso es lo que me deja. Sin eso no sería lo que hemos logrado, no sería lo que hoy somos. Así que lo disfruto. Lástima, chicas, porque creo que bailar para las mujeres es algo que David no volverá a hacer. Por eso baila tan bien, porque lo practicó muchas veces. Exactamente.